Si nuestro amor te revisa Ya no me queda nada para vivir la vida Si ya olvidaste todo Tan viento oscura brentos Me llenaste de dolor Mi mundo te recuerde todos No vas por tu soberbia No das explicaciones Encima te pondes Si te escucho en las sonras Si te eliminar con el mismo día Y lo venías pensando Deja que estar contigo Al menos te habrá Si te eliminar con el mismo día Y lo que nos quieres ¡Eh! ¡Eso, Bolívar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso, Bolívar! ¡Eso, Bolívar! ¡Eso, Bolívar! ¡Eso, Bolívar! ¡Eso, Bolívar! ¡Ah! 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 Gracias.